La acepción de feminicidio nos da un campo de acción diferente porque identifica un tipo de violencia que tiene que ver con las estructuras sociales y la validación de un estatus diferente en el poder y en el administrador del poder de hombres y mujeres, el elemento punitivo no es suficiente para erradicar violencia. Sabemos que las cifras se mantienen, sabemos que en algunos años suben, a pesar de haber implementado penas más efectivas. Porque muchos de los asesinos también se autodeven y eliminan a sí mismos o intentan hacerlo. Las penas por sí solas no van a eliminar la violencia feminicida. Y ahí educación tiene un peso importante en temas preventivos, en temas del cambio cultural necesario para avanzar en una cultura más igualitaria. Y salirnos de este patriarcado y este machismo que nos hace mirar a las mujeres en una situación de desventaja y de poder, como lo ha explicado Taguila. Mi mujer, mi novia. Pero esto empieza mucho antes y es lo que quiero reflexionar con ustedes. Recuerdo siempre a mi compañera Carmen Cris que nos dice que la escuela es un tremendo potencial de cambio. Podemos motivar un cambio cultural importante en la sociedad. Pero también tenemos el peso de que podemos reproducir esa desigualdad que está en la escuela, que está en la sociedad. Tenemos esa doble día. Podemos generar cambios, así me lo enseño Carmen Cris, pero también somos reproductoras de esa violencia machista y de esa estructura patriarcal. Entonces, la reflexión es imprescindible para generar esos cambios. Reflexión en nuestras docentes, que la mayoría son mujeres y sufren y validan la violencia de las que son víctimas. Nuestras docentes son mujeres y los porcentajes son incluso más altos desde las edades más pequeñas. Docentes del nivel inicial son, la mayoría, en un 99,9% mujeres. Y como parte de esa sociedad son víctimas de violencia. Que han naturalizado, han silenciado y la viven día a día. Igualmente de los primeros ciclos de primaria. Y a medida que nos vamos elevando en los niveles educativos, nos encontramos con docentes varones que también son perpetradores de violencia. Invisible, no se comenta, aunque en la escuela lo sepamos, no lo decimos. No visibilizamos ni la naturalizamos. Y esa misma forma de violencia que se da entre las personas adultas, se genera en la sed de sus niños que son sus estudiantes y esas niñas. Tal como explicaba Taíra, una relación absolutamente horizontal y autoritaria. Porque me han enseñado que el que está arriba mío, me trata con violencia para enseñarme y así lo enseño. Para cambiar esta violencia necesitamos cambiar estas formas de relacionarnos. Y es lo que quiero contar en esta reflexión. ¿Cómo comenzamos estos cambios? Hemos hecho algunos lentamente, pero reflexionar inicialmente. Inicialmente, desde las primeras etapas, desde los juegos infantiles y los objetos que asignamos a niña y a niña. Vamos conformando un imaginario de lo que esperamos de esa niña y de lo que esperamos de ese niño, de forma diferenciada. Esperamos de las niñas su rol materno, de cuidado, de labores domésticas. Niñas que no jueguen para no ensuciarse. Niñas con vestido, jugar con vestido es bien difícil, les comunicamos a los garroles. Jugar con vestido y correr con vestidito es muy complejo. Entonces, la señal es quédate quieta. Quédate quieta. Quédate en tu rincón, jugar con una manieja bien pasiva. Bien tranquila, porque la niña no debe sudar. La niña no debe disociarse y cuidar siempre su apariencia física. Siempre debemos estar bien peinaditas desde muy temprana edad. No nos podemos desordenar. Porque si nos desordenamos, algunas que somos un poco menos aparatadas, nos decían algunas cosas. ¿Recuerdan? Como me dicen en Dominicana, las chicas que salen un poco marimacho. No podemos salirnos de ese molde de tranquilita, de sumisa, porque nos dan este tipo de calificativos, en la mejor de los casos, porque también nos pueden dar gol. Para que asumamos nuestra cultura, la que nos ha ideado como mujer, desde niña de la sumisión. Y también los varones han recibido mensajes de cómo conformar su masculinidad. Una masculinidad que tiene que estar constantemente refirmante por cualquier elemento que salga del molde, les recordamos, espérate, tú eres hombre-hombre. Como que existe un hombre que no sea hombre-hombre. Eres hombre-hombre y te cuestiono si no te gusta jugar juegos brucos. Te cuestiono. ¿Tú eres hombre-hombre? ¿No te gusta la pelota? ¿No te gusta el básquet? Eres hombre-hombre y el niño que desde muy temprana edad tiene que estar reafirmando su masculinidad. Así es, hombre-hombre, mira, me gusta. Aunque no me gusta, tengo que hacerlo. Si me gusta un color que me han definido, que no es un masculino y me pongo un coloche rosado, eres hombre-hombre. Lo estoy diciendo en palabras suaves, porque estoy en un ámbito académico, pero las palabras que dicen son más fuertes que esas. Por cualquier elemento, si no tengo mi voz firme, si no hablo duro, si no golpeo la mesa, una serie de cuestionamientos a partir de cualquier índice que salga de esa masculinidad genética. Un hombre-hombre suerte, que juega con carros, que juega a ser superhéroe, que juega a imponerse, que juega a ampliar sus espacios cada vez más, ámbitos de acción, siempre desde el espacio público imponiéndose por sobre los espacios de las chicas, porque los hombres usan las canchas, porque los hombres usan las calles para jugar pelota y las niñas tienen que quedarse en el ámbito privado, en su casa, jugando las muñeces. Desde ahí vamos configurando este imaginario de lo que esperamos ser hombre y de lo que esperamos ser mujer, desde estas primeras señales que son interesantes de analizar y que por supuesto se reproducen en la escuela. En la escuela todavía vemos que nuestros patios son ocupados con los varones. Desde muy pequeñitos acaparan los espacios de los patios. Y las chicas, si uno entra a una escuela, la mayoría de ellas ven a las chicas sentadas en los bordes de las canchas, conversando, o si las dejan usar el celular, chateando. En actividades absolutamente pasivas y los hombres siguen buscando los espacios y ocupando esos espacios. Desde estas primeras etapas estamos configurando ese imaginario de hombre y de mujer que luego se tendrán que relacionar. En estas etapas no. Recuerdo haber visto en inicial que la docente las hizo con el sencilla de niñas y de niños y le pregunto por qué los separan y le dicen porque los chicos la topan. Si están juntos las topan. Y eso no se puede hacer. Y entonces mi pregunta fue por qué no le enseñamos en ese momento al niño que no hay que topar a la niña. Porque si no lo ejemplificamos, ¿cuándo le enseñamos? Cuando ya se la hubo. El acoso empieza a ir ahí claro. Como decía Tocucha muy bien, los chicos los incentivamos y les preguntamos desde muy pequeño cuántas novias tienen. Porque si no tienen novia otra vez es macho macho que lo tienen novia. y ese papá se siente enfrentado a una situación difícil si su hijo no quiere tener novia o no tiene muchas. Todos sus elementos van configurando como hombres y mujeres. Como el género que está establecido en el estatus quo. Así tenemos que ser más mujeres y así los hombres. Desde esa pequeña etapa que inician en el hogar pero se extienden a los otros espacios de socialización y la escuela es el segundo espacio más importante. Pasan muchas horas y de mucha convivencia niños y niñas en ese espacio. Y las docentes y las orientadoras y los docentes y los directores de escuelas reproducen lo que vivieron en estas mismas etapas. Reproducen esa forma relacionada. Validan que los chicos ocupen los espacios. Validan que las chicas sean pasivas. Validan la participación de los chicos en áreas más académicas de las ciencias duras de matemáticas. Validan que las chicas sean las encargadas de los murales de las obras artísticas. Validamos que las separaciones a las que nosotros aspiramos a hacer mujeres y aspiramos a hacer hombres están validadas en la escuela también. Se sigue reproduciendo la misma estructura que iniciamos desde pequeñitos. Si avanzamos un poquito más. Ah, bueno, afortunadamente en el escraje ya estamos consiguiendo materiales educativos que van en otra dirección. Hay muchos cuentos que están reemplazando los cuentos de Blancanieves, de La Cenicienta por este tipo de cuentos que cuestionan estos roles tan estereotipados. Las muñecas no son solo para las mujeres. Poder tener libertad los niños y las niñas de jugar con los juguetes que les dé la gana, jugar los juegos que les dé la gana es parte de este proceso. Es parte del proceso de construcción que nos va a permitir relacionarlos de forma distinta. Todo esto apunta al tema central de feminicidio que es el último escalón de la violencia machista. Estos elementos se los iniciaron que los chicos y las chicas jueguen juntos con los juguetes que elijan y a los juegos que les guste jugar. Un elemento básico que tiene resistencia todavía. Que todavía en este siglo tiene resistencia que los niños toquen una muñeca. ¿Por qué? Porque puede ser un hombre hombre. El cuestionamiento de los varones siempre va a ser y es increíble si nosotros reflexionamos que desde chico un varón tenga que estar reafirmando su masculinidad diciendo que yo soy hombre y cómo es la conversación consigo mismo. Se cuestionará en algún minuto si no le gusta jugar pelota ¿seré hombre o no seré hombre? Todos estos elementos son parte de las reflexiones que tienen que estar en la escuela y que quizás no salta todavía porque como les decía nuestras docentes están educadas en otro sistema y otra estructura no hablamos de esto en estos tiempos en los tiempos de nuestros maestros de la mayoría de nuestros maestros y cuando me enfrento a la frustración como varón de que mi esposa mi novia mi mujer decide terminar la relación porque ya no quiere estar conmigo todos estos mensajes vienen aquí mi mujer y como voy a mostrar al resto de la sociedad de mis amistades que yo soy hombre o hombre si mi mujer se fue como yo voy a quedar a otro de esta sociedad machista que me enseñó que ser hombre o hombre es tener el control como voy a quedar yo cuando mi esposa mi pareja decide salir de la relación voy a quedar como de esos hombres que toda la vida me enseñaron que no tenía que ser un poco hombre porque si se fue porque no la puedo mantener económicamente o porque sexualmente no estoy activa y ya mi mujer necesita otra madera esos son los mensajes que hemos entregado y me enfrento a esa a todo el peso que no fue en ese instante cuando la esposa le dijo que quería separarse fue todo el recorrido de cuestionamiento de su masculinidad que ha acumulado durante su vida por eso la educación tiene un papel importantísimo en el cambio cultural junto con todas las otras políticas de protección de justicia pero educación tiene un papel importantísimo para cambiar estas estructuras para cambiar la forma de relacionarse creo que se lo está entendiendo pero un dato un dato que cuando nos entregó la URPA nos hizo esta investigación Julia Cure la investigadora nos entregó ese dato muchos datos por supuesto pero les traje uno que nos impactó negativamente les quiero comentar este fue un estudio que se hizo en centros públicos y privados son chicos y chicas de séptimo a cuarto de bachillerio siete de cada diez hombres y seis de cada diez de las mujeres estuvo en acuerdo porque las mujeres más obedientes son más atractivas para los hombres lo dicen los chicos de ahora es decir no solo lo que salen lo transmitieron nuestros abuelos nuestros abuelos nuestros padres nuestras madres ahora jóvenes de esta era todavía perciben los chicos y las chicas que las mujeres obedientes son más atractivas para los hombres todavía reproducimos este tipo pero es hora de cambiar y la buena lo que dice que les tengo porque nos vamos a ir con una buena sensación es que cada vez más y aunque no tengo dirección como este estudio que se hizo hace unos diez años y lo comentamos con Tahira y con las compañeras antes de entrar las chicas se ven cada vez más encoderadas en el centro educativo las chicas y los chicos se ven ejerciendo sus derechos todavía no de forma masiva pero como dice por ahí una argentina Marisa Montero se están creando minorías activas dentro de las escuelas y se los aseguro porque los he visto chicas que están empoderadas que están defendiendo sus derechos con el respeto que merecen sus docentes pero manifestando que tienen derecho a usar su cabello como quieren porque su cabello hace parte de su identidad y están exigiendo evitar la discriminación a la que ha sido objeto por años lo están haciendo las chicas están ejerciendo su derecho a usar sus cabellos como son sus cabellos rizos sus cabellos afros están ejerciendo su derecho a participar cada vez más en los comités y tenemos varias chicas que son líderes y están muy empoderadas afortunadamente las redes sociales tienen sus elementos negativos y positivos pero en este caso las chicas están recibiendo mucha información de parte de grupos feministas que están fuera del ámbito del país y están recibiendo la información para asumir una postura bien crítica frente a los adultos con los que están relacionándose en las escuelas y me ha tocado enfrentarme a docentes reclamando reclamando la autoridad sobre ellas y ellas con mucho respeto diciendo si tengo derecho y voy a hacer ejercicio de mis derechos así que eso me da y nos da esperanza de que si la sociedad vaya a cambiar vamos a ir cambiando y construyendo juntas tenemos mucho que hacer sin duda y como Ministerio de Educación sabemos muchas de nosotras que desde la dirección de género se está impulsando transversalizar estos temas en todos los ámbitos de la escuela pero que todavía nos queda mucha resistencia y tenemos que seguir en esta batalla con eso los dejo y les agradezco su atención gracias